Durante los próximos días se mantiene el pronóstico de condiciones de calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, sin descartar chubascos vespertinos de diversa intensidad, informó la Comisión Nacional del Agua. Se prevé fuerte efecto de bochorno por la presencia de altas temperaturas y alto contenido de humidad en el medio ambiente. Para el viernes se anticipan registros máximos entre los 34 y 38 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de 33 a 37 grados en Quintana Roo. Una extensa vaguada sobre la región generará de chubascos a tormentas puntualmente fuertes en el norte y centro de Quintana Roo, centro y sur de Campeche y en el norte y oriente de Yucatán. El sábado se pronostican temperaturas máximas entre los 33 y 37 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de 32 a 36 grados en Quintana Roo. Una vaguada extendida sobre la región pudiera favorecer chubascos a tormentas puntualmente fuertes en zonas del norte y centro de Quintana Roo, noreste, oriente y sur de Yucatán y en el sur de Campeche. Notivision